¿Qué es la cifra de las cifras? Que es apostar al crecimiento, aún modesto, obviamente, desacelerado. Nosotros estamos pronosticando en el presupuesto, previendo en el presupuesto, un promedio de crecimiento de 2.7%, partiendo de los niveles actuales de entre 2 y 2.5, para ir acercándonos al 3% hacia el final del periodo. Eso es lo que da el promedio de 2.7. Gracias. 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 Gracias.